¡Pink Pong! ¡Pink Pong! ¡Pink Pong! ¡Pink Pong! ¡Pink Pong! ¡Pink Pong Pong! ¡Pink Pong Pong! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a Tigre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Niñín! Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a Tigre. Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a Tigre, ¿qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? ¿A quién le preguntamos? Veo, veo. ¿A quién ves? A un amigo. ¿Y quién es? Veo, veo a un amigo con plumas. ¿Será que es un tucán? ¿Que no? Entonces, ¿es un loro? No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. Es un animal con unos ojos grandes y tiene unas garras filosas. Mmm, déjame pensar. ¡Ajá! ¡Debe ser un búho! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. ¡Hola, búho! ¡Niñí! ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones que se llevaron a Tigre? ¡Hola, amigos! Vi que tres siluetas con una bolsa grande se fueron hacia el río. ¡Deben ser los ladrones! ¡Vamos hacia el río! ¡Sí! ¡Muchas gracias, búho! ¡De nada, amigos! Mmm, ¿ahora dónde nos vamos? Necesitamos más pistas. Preguntémosle al amigo que vive en el río. ¡Niñí! Veo, veo. ¿A quién ves? A un amigo. ¿Y quién es? Veo, veo a un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua. Esto está muy difícil, Pinkfong. A ver, a ver. ¿Es una tortuga? ¿Niñí? No, no, no. Eso no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. ¡Te daré más pistas! Es un animal con una mandíbula fuerte y una piel escamosa. ¡Es un cocodrilo! Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí es así. Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí es así. ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola! Anoche unos ladrones se llevaron a Tigre. ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? ¡Ah! Deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer. Los vi cruzar el río. ¡Oh! Muchas gracias, cocodrilo. Amigos, crucemos el río. ¡Ok! ¡Oh, no! No veo nada por los árboles. Busquemos a un animal que vive en los árboles. ¡Niñí! Veo, veo. ¿A quién ves? A un amigo. ¿Y quién es? Veo, veo a un animal con una cola larga. ¿Un gato? ¿Será una serpiente? No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. Es un animal con unas orejas grandes y le gusta comer bananas. ¡Ah! Es un mono. Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. ¡Hola, mono! ¿Has visto a unos ladrones por aquí? Mmm, vi a unos cerca de la cueva. ¡Oh, gracias! ¡Ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Nos han encontrado! ¡Muchas gracias por salvarme, amigos. ¡Estamos muy felices de que estés de vuelta! ¡Sí! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Conozcan a mis amigos los bebés Morstwo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No mientas! ¡Entendido! ¡Bebé zombie! ¡Bebé zombie! ¿Dónde estás? ¡Bebé zombie! ¡Sí, mamá! ¡Bebé zombie! ¡Sí, mamá! ¿Comes gomitas? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Quiki, quiki! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Lo siento! ¡Bebé bruja! ¡Bebé bruja! ¿Dónde estás? ¡Bebé bruja! ¡Sí, mamá! ¡Bebé bruja! ¡Sí, mamá! ¿Comes dulce? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Ok! ¡No lo haré! ¡Debo preparar más dulces para mis amigos! ¿Ah? ¿A dónde se fueron? Nínimo, nínimo Nínimo, nínimo ¿Comes dulces? ¿Estás mintiendo? ¿Estás seguro? ¡Nín, nín, nín! ¿Estás seguro? ¡Nín, nín, nín! ¿Estás seguro? ¡Nín, nín! ¡Abre tu boca! ¡Nín, nín, 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 nín! ¡Te atrapé, Nínimo! ¡No mientas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tenebroso Halloween Muy feliz Halloween Tenebroso Halloween Muy feliz Halloween ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola amigos! Si estás enfermo ¡Te ayudaremos a recuperar! Este es el hospital de Tiburón Bebé Me pregunto quién vendrá al hospital hoy ¡Oh! ¡Oh! Creo que llegaron unos amigos enfermos ¡Oh no! ¡Todos se ven muy enfermos! ¡Debemos atenderlos rápido! ¡Síganme amigos! ¡Paciente Tiburón Mamá! ¡Por favor entra! ¡Oh! 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 ¿Dónde le duele? ¿Quién la trae aquí? ¡Me quemé la mano con agua caliente! ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh! ¡Se quemó la mano con agua caliente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Su aleta se está hinchando cada vez más! Enfermero, preparemos el tratamiento. Amigos, trabajemos juntos para que Tiburón Mamá se sienta mejor. ¿Le duele mucho, Tiburón Mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor. Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua. ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! ¡Lo siento, Tiburón Mamá! ¡La trataré apropiadamente! ¡Bio! ¡Qué alivio! ¡La aleta de Tiburón Mamá dejó de hincharse! ¡Ahora pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Guau! ¡La herida se encogió! ¡Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida! ¡Amigos! ¿Qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Tiburón Mamá, usted fue muy valiente! ¡Ya no dolerá más! ¡Tiburón Mamá! ¡Durudurú, ya no más! ¡Durudurú, le dolerá! ¡Durudurú, ya está bien! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! ¡Me alegra mucho que esté mejor! ¡Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo! ¡Siguiente paciente! ¡Pingfong, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí ¡Au! ¡Oh! Tienes un corte en la rodilla ¡Auch, aux! Me pica y me duele mucho Amigos, tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore ¡Auch! ¡Aguanta un poco, Pinkfong! ¡Te ayudaré a que te sientas mejor! Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Oh! ¡La herida está casi curada! Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? ¡Pingfong! ¿Qué curita quieres que te ponga? ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Guau! ¡Pingfong está mejor! ¡Pingfong! ¡Durururururú! ¡Ahora estás! ¡Durururú! ¡Mejor! ¡Durururú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón papá, pase! ¡Ahora puedes ir a ver! ¡Tipulón papá, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Tengo tos y mocos en la nariz! ¡Tipulón papá, pase! ¡Tipulón papá, pase! ¡Creo que tiene un fuerte resfriado! ¡Escalofríos! ¡Achú! Amigos, empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura ¡Oh no! ¡Tiene mucha fiebre! ¡Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido! ¡Oh! ¿Qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos? ¡Ah! ¡Monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Wow! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! ¡Enfermero, eres el mejor! ¡Tiburón Papá, está bien! ¡Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá! ¡Oh no! ¡Virus malvados! ¡Dervotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Wow! ¡Todos los virus se han ido! ¡Por último, necesita una inyección y estará todo listo! ¡Enfermero, por favor, prepara la inyección! ¡Espera, espera! ¡Creo que ya me siento mejor! ¡No se preocupe, Tiburón Papá! ¡Nuestro enfermero se encargará de que no le duela! ¡Es solo un pequeño pinchazo! ¡Pequeño pinchazo! ¡Wow! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiburón Papá! ¡Durudurú, ahora está! ¡Durudurú, saludable! ¡Durudurú, ¡ya está bien! ¡Me siento mejor! ¡Estoy tan contento de que todos estén mejor! ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Amigos! ¡Muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy! ¡Curemos a los pacientes juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Teo, veo ladrones de dinosaurios! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Aaah! ¡¿Qué está pasando?! ¡Aaah! ¡Qué grande! ¡Oh! Tiburón bebé. ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ni-ni! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Nada es imposible para Pinkfong, Tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? ¡Déjame ver! ¡Ajá! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo triangular ¿Algo triangular? ¿Es un helado? ¿Tal vez un gorro de cumpleaños? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es algo que los triceratops tienen en su cabeza! ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñí? ¡Oh! ¡Mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo semicircular! ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñí! ¿Entonces la luna? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Aquí está tu vela, espinosaurio! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex Hmm, no veo nada. ¿En dónde estará? ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo afilado. ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo que T-Rex usa para comer carne. ¿Sabes qué es? ¡Ay, cómo me pude confundir! ¡Son dientes! ¡Ni-ni! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Ayuda! 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 ¡Ay no! ¡Mi juguete! ¡Ayuda! 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 ¡Alguien lo robó! ¡No te preocupes! ¡Yo lo encontraré a transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh sí! ¡Policía! ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Están arrestados! ¡Gracias policía! ¡De nada! ¡Llámame si me necesitas! ¡Cuando sea, donde sea! ¡Soy un policía! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda! 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 ¡Hay un incendio! ¡Ayuda! 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 ¡Hay un incendio! ¡No te preocupes! ¡Yo lo apagaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh sí! ¡Bombero! ¡Listo! ¡Al rescate! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Gracias, bombero! ¡De nada! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Te ayudaré! ¡Soy un bombero! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda! 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 ¡Me duele la cabeza! ¡Ayuda! 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 ¡Me duele la cabeza! ¡No te preocupes! ¡Yo te cuidaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh sí! ¡Doctor! ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Una inyección! ¡Pom, pom! ¡Aquí viene! ¡Pom, pom! ¡Gracias, doctor! ¡De nada! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Puedo cuidarte! ¡Soy un doctor! ¡Joy, joy, joy! ¡Llámame si me necesitas! ¡Policía! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Bombero! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Doctor! ¡Equipo de rescate! ¡Oh, sí! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ahora que lo preparamos! Fui al mercado a comprar paté Y la hormiguita subió por mi pie Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Bee! Fui al mercado a comprar paté Y la hormiguita subió por mi rodilla ¡Me sacudí, sacudí, sacudí! ¡Me sacudí, 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 sacudí ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Miau! ¡Fui al mercado a comprar paté Y la hormiguita subió por mi colita Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar fresitas y la hormiguita subió por mi pancita Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar quesito y la hormiguita subió por mi bellito Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar anís y la hormiguita subió por mi nariz Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar naranjas y la hormiguita subió por mi oreja Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir Fui ¿Y qué tal si íbamos todos juntos? A sacudir, sacudir, sacudir Fui al mercado a comprar desayuno y la hormiguita subió por todos lados Me sacudí, sacudí, sacudí Fui al mercado a comprar desayuno y la hormiguita se echó a huir ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero Se llevaron mi oro y perlas Mis libros ya no están Mi comida también Y mis juguetes, se llevaron todos mis juguetes ¡Oh, no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí, la familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel Ellos son los peores villanos del océano Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel Así es la familia Tiburón Ladrona Se parecen un poco a nuestra familia ¿No creen? Claro que no Los colores son parecidos Pero ellos se ven muy malvados Así es Y ellos tienen rayas de esta forma Debemos acordarnos de esto para encontrarlos Amigos ¿Qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo Pero los encontraré Amigos Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona Recuerden Ella tiene unas rayas rosas y negras Tú has visto un tiburón Ladrona con rayas Tú has visto un tiburón Ladrona con rayas ¡Tiburón Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, Tiburón Mamá Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona Busquemos juntos de nuevo Era la verdadera Tiburón Mamá Lo siento Intentemos de nuevo ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! Por favor, déjame ir No volveré a robar Devolveré todo el dinero que robé No me gusta estar en la cárcel Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo Vamos a revisar bien juntos Amigos Amigos, recuerden Él tiene rayas azules y negras Tú has visto un tiburón Ladrón con rayas Tú has visto un tiburón Ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? Solo veo peces rayados por aquí ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí Vamos a buscar por otro lado ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! Ella tiene unas rayas naranjas y negras ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! Creo que Tiburón Bebé Ladrón está escondido por aquí ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¡Ah, helado! ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm, rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Ah! 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 ¿Qué es todo esto? ¡Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí! ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón. ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado ¡Mam, mam, miau, miau, miau! Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado ¡Mam, mam, miau, miau, miau! Que si quiere ser casado Con una gatita blanca Sobrina de un gato pardo ¡Mam, mam, miau, miau, miau! Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado ¡Mam, mam, miau, miau, miau! Se ha caído del tejado Se rompió siete costillas El espina soy el rabo ¡Mam, mam, miau, miau, miau! El espina soy el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado ¡Mam, mam, miau, miau, miau! Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado ¡Mam, mam, miau, miau, miau! El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato ¡Mam, mam, miau, miau, miau! Siete vidas tiene un gato Se rompió otra vez las costillas El espina soy el rabo ¡Mam, mam, miau, miau, miau! El espina soy el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado ¡Mam, mam, miau, miau, miau! Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado ¡Mam, mam, miau, miau, miau! El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato ¡Mam, mam, miau, 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 miau! Siete vidas tiene un gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado ¡Mam, mam, miau, miau, miau! De don gato enamorado ¡Miau, miau, miau! ¡Mam, mam, miau, miau, miau! Hola, amigos Si estás enfermo Te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¡Oh! ¡Oh! Creo que llegaron unos amigos enfermos ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Oh! Amigos Empecemos con el tratamiento ¡Paciente Tiburón Abuela! ¡Por favor, entre! ¿Dónde le duele ¿Quién la trae aquí? Creo que comí Muchos bollos de almejas ¡Miam, mam! ¡Oh, mi barriga! Comió mucho Y le duele la barriga ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi barriguita! ¡No se preocupe! Le ayudaré a que se sienta mejor Amigos ¿Están listos? Ayudemos a Tiburón Abuela A que se sienta mejor ¡Oh! ¡Mi barriga! Aguante un poco Tiburón Abuela Le vamos a ayudar A que se sienta mejor ¡Echemos un vistazo a su barriga! ¿Dónde está mi estetoscopio? ¡Miremos! El corazón Está muy bien ¡Oh, no! Oigo truenos en la barriga Esto no funcionará Enfermero Prepara la inyección ¿Inyección? ¡Oh, Dios! No se preocupe No le dolerá ni un poquito Será rápido ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡No se preocupe! Para terminar Le daré la medicina Enfermero Por favor, prepara la medicina En polvo Abrimos la bolsa Mezcla con cuidado En el agua Y... ¡Wow! ¡Medicina lista! Amigos Solo tomen la medicina Que les dé el médico Y solo tomen la cantidad Que les diga ¡Prometido! Ahora Tome, tiburón, abuela ¡Oh, qué amargo! ¡Oh, mi barriga está mejor! ¡Tiburón, abuela! ¡Turudu, turu! Su barriga ¡Turudu, turu! ¡Está mejor! ¡Turudu, turu! ¡Tigerido! Ya me siento mejor Muchas gracias Estoy aliviada ¡Me alegra! Mastique bien Y coma despacio A partir de ahora ¡Listo! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele Que lo trae aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Aus, aus! ¡Me pica la garganta! ¡Tiene espinas en la garganta! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pica mucho y me duele! ¡Oh, saquemos las espinas rápido! Encontremos las espinas con una linterna Y saquémoslas con pinzas ¡Estoy listo! Tiburón abuelo Diga, ¡ah, ah, ah, por favor! ¡Ah, ah, 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 ah! Amigos, saquemos rápido Las espinas que están molestando A tiburón abuelo ¡Encontré una! ¡Despacio! ¡La tengo! ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay otra! ¡Uno, dos, tres! ¡Encontré una más! ¡Sacamos todas las espinas! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Hay muchas heridas! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Despacio! ¡Y con cuidado! ¡Todo listo! ¡Woohoo! ¡Tratamiento listo! Tiburón abuelo ¡Tururú, turú, las espinas! ¡Tururú, turú, en su garganta! ¡Tururú, turú, ya no están! ¡Eje! ¡Ya no me está doliendo! Hizo muy bien en venir al hospital Podría haber sido un problema Si hubiera dejado las espinas ¡Jejeje! ¡Muchas gracias! ¡Jejeje! ¡Tercer paciente! ¡Tiburón martillo, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Auch, auch! ¡Me golpeé con una roca! ¡Es una almeca! ¡Au, au! Tienes un gran bulto en la cabeza ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Mi cabeza! ¡Oh, no! ¡Está bien! Amigos, vamos a deshacernos del bulto de Tiburón martillo Primero, pongamos una bolsa de hielo frío ¡Prepararé la bolsa de hielo para ti! ¡Oh! ¡Hay dos bolsas de hielo! ¿Cuál crees que deberíamos usar? ¡Usemos la bolsa de hielo roja con la linda figura! ¡Aquí va! ¡Ah, está caliente! ¡Ups! ¡Esta es una bolsa caliente! ¡Lo siento mucho! ¡La cambiaré por la bolsa fría! ¡Va a estar muy fría! ¡Está fría! ¡Aguanta un poco más! ¡El bulto se está encogiendo! ¡Muy bien! Ahora pongamos algo de pomada Pongamos la pomada en un bastón de algodón Y ahora, con cuidado, pongamos la pomada sobre el bulto ¡Au! ¡Au! ¡Fuiste muy valiente! Ahora te pondré una curita Amigos, ¿qué diseño deberíamos usar? ¿Una estrella de mar? ¡Ok! ¡Listo! ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Creo que me siento mejor! ¡Ja, ja, ja! Tiburón martillo ¡Ahora estás! ¡Dururú, durú, durú, mejor! ¡Dururú, durú, durú, ya estás bien! ¡Doctor! ¿Enfermero? ¡Gracias por el tratamiento sin dolor! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelvan a casa sanos y salvos! ¡Y manténganse saludables! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Amigos, juremos a los pacientes juntos la próxima vez ¿Ok? ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Hoy es Halloween! ¿Ah? ¿Dónde están todos? ¡Ja, ja, ja! ¡Bruja, dedo, brujadero! ¡Bruja, dedo, brujadero! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Abra cadabra! ¡Fantasma, dedo, fantasma, dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Cucú! ¡Ja, ja, ja! Esqueleto, dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Crac, crac, crac! ¡Ja, ja, ja! ¡Zombi, dedo, zombi, dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Te tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vampiro, dedo, vampiro, dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Los encontré a todos! ¿Ah? ¿Y qué hacen ahora? ¡Ninín! ¡Bruja, dedo, bruja, dedo! ¿Qué haces tú? Mezclo y mezclo la poción ¿Quieres probarla? ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Fantasma, dedo, fantasma, dedo! ¿Qué haces tú? Vuelo en libertad ¡Atrápame si puedes! ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Esceleto, dedo! ¿Qué haces tú? ¿Ah? ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Halloween! ¡Zombi, dedo, zombi, dedo! ¿Qué haces tú? Asustarte, asustarte ¡Voy a atraparte! ¡Na, na, 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 na! ¡Bú! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! Vampiro dedo, vampiro dedo, ¿qué haces tú? De cabeza estoy colgado ¡Esto es muy divertido! ¡Na, na, 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 na! ¡Bú! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Monstruos dedos, monstruos dedos! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Uh! ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Feliz Halloween! ¡Guau! ¡Es la jungla! Amigos, hoy vinimos a tener una aventura en la jungla. ¡Pero Brooklyn está atrapado aquí! ¡Espera, Brooklyn! ¡Ya vamos! ¡Rápido, rescatemos a Brooklyn! ¡Ping Fong Play Fong! ¡Hola, amigos! ¡Soy Pink Fong! ¡Hola! ¡Soy Willow! ¡Willow y yo hoy tendremos una aventura en la jungla! ¡Oh! ¿Suena un teléfono? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un teléfono aquí! ¡Hola! Pink Fong Willow! ¡Estoy atrapado! Entré porque se veía divertido, pero ahora estoy atrapado. ¡Vengan a sacarme de aquí! Estoy segura de que lo hay por aquí, ¿verdad? ¡Dios mío! ¡Brooklyn está atrapado ahí dentro! ¡Oh, Brooklyn! ¿Estás bien? ¡Intenta salir! ¡No puedo salir! ¡Tengo mucho miedo, amigos! ¡Ayúdenme! Vinieron a rescatar a Tiburón Bebé, pero no será fácil. ¡Liberaré a Brooklyn si completan cuatro misiones! Etapa uno. Hagan coincidir las formas. Triángulo, cuadrado, círculo. Emparejen las mismas formas, pero si lo hacen mal y juntan dos formas que no son iguales, ¡el juego acaba! ¿Qué? ¡Eso suena fácil! ¿Haré esto? ¡Wilow! ¡Solo tenemos una oportunidad! ¡No te lo tomes a la ligera! ¡Ten cuidado! ¡De acuerdo, Pinkfong! ¡Les echaremos un vistazo a las formas! Círculo, triángulo, cuadrado. Primero, escojamos el lugar para cada forma. Círculo por aquí, triángulo por aquí, cuadrado por allá. ¡Genial! ¡Ahora coloca las formas que quedan una por una! Bien, las pondré donde están las mismas formas. Círculo, triángulo, cuadrado. ¡Primera misión cumplida! ¡Sí! Son mejores de lo que pensaba. Pero la siguiente etapa no será tan fácil. Etapa dos. ¡Muevan las cuentas! Deberán moverlas de aquí hasta allí. Pero siempre deben montar el pequeño engranaje. ¡Ja, ja! ¿Podrán montar el engranaje? Esto hace que el engranaje se mueva. ¿Oh? ¿Pero debemos montar este engranaje así de pequeño? No te preocupes. Déjamelo a mí, Willow. ¡Poi, poi, Pinkfong! Pinkfong, ¿estás bien? ¡Claro! ¡Estaré pequeño solo por un momento! ¡Adelante, gira el engranaje, Willow! De acuerdo. Misión dos cumplida. ¿La terminaron? Sí, puede que hayan triunfado hasta ahora. Pero será mejor que se preparen para la siguiente etapa. Etapa tres. Inserten el bloque de forma. Coloquen el bloque de forma en el agujero que coincida. ¿Creen que será fácil? ¡Ja, ja! ¡No olviden que deben cerrar los ojos! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, tengo miedo. ¡Rescátenme! Espera solo un momento, Brooklyn. Te salvaré. Pinkfong, ¿puedes darme un bloque? Sí, Willow. Te los daré uno por uno. Este no tiene puntas. Y es redondeado. Y es un poco largo. ¡Ja, ja, ja! ¡Definitivamente es un óvalo! Encontramos el agujero ovalado. ¡Ajá! Este tiene dos lados redondeados y una punta como un triángulo. ¡Es un corazón! Ahora debemos buscar el agujero con forma de corazón e insertarlo. ¡Sí! Toma este también. Mmm... Este no es redondo. Es plano. Y la cantidad de puntas es... ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Un rectángulo! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Este lo conozco! ¡Uno, dos, tres, puntas puntiagudas! ¡Es un triángulo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Me golpeó algún bloque! ¡Pónganlos con cuidado! Lo siento, Brooklyn. Lo haré con cuidado. Y el último. Este es muy interesante. ¿Tres círculos que están unidos? ¡Ajá! ¡Es la forma de un oso! ¿Si lo metemos en este agujero? ¡Sí! ¡La misión tres también cumplida! Mejor de lo que esperaba. ¡Pasemos a la etapa final! Tengo miedo, Pinkfong. Por favor, ábrelo rápido. ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Etapa final! ¡Encuentren la llave! ¿Dónde estará la llave? ¡Sólo tienen un minuto! ¡Busquen con cuidado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Encontremos la llave rápido y rescatemos a Brooklyn! ¿Dónde podría estar? ¿Está debajo de esta roca? ¡No! ¿Está debajo de las hojas? ¡Tampoco! ¡Oh! ¿Podría ser esta? ¡Oh! ¡No! ¡No es la llave! ¡No puede estar muy lejos! ¿Limpiamos estas hojas primero? ¡Mmm! ¡Aquí está, Pinkfong! ¡La llave estaba aquí! ¡Wow! ¡Encontramos la llave! ¡Metámosla en el agujero! ¡Tarán, tatán, tatán! ¡Wow! ¡Por fin! ¡Última misión cumplida! ¡Increíble! Como completaron todas las etapas con valentía, ¡liberaré a Brooklyn! ¡Yay! ¡Brooklyn! ¡Pinkfong, Willow! ¡Tenía mucho miedo! ¡Muchísimas gracias! ¡Me alegra que estés bien! ¡Sí, Brooklyn! ¡No vuelves a ir a ningún lugar extraño! ¡Tú solo! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡Quiero darles un pequeño regalo por rescatar! ¡Lo encontré en la jungla! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un tesoro! ¡Gracias, Brooklyn! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entonces nos vemos la próxima, amigos! ¡Pinkfong, Playfong! ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Busca Pinkfong en YouTube!